Desde hace más de 40 años no conocemos nada más de desabastecimiento. Todo lo contrario, aquí en Chile lo que sobra es la oferta. Chile es un país con más oferta, queridos dirigentes del continente. Chile es un país con más oferta que hermana. ¿Qué dicen bien? Con más oferta que hay de todo. Chile diminuó hace muchos años, no ahora solamente, todas las trabas. Se acabaron, por ejemplo, esos charmes que para importar había que incluirse en el registro de importadores y había que sacar certificados en el banco central, eso es una brochita. ¿Por qué? ¿Usted quiere importar? Importa. ¿Quiere exportar? Exporta, vamos a decir, chiquillos, vender de afuera o comprar de afuera. Por eso, antes, cuando uno venía una ropa a Madrid en China, ¿qué? Voy a comprar de afuera. Madrid en China, o sea, hoy en día, de ese país también está cierto. Bueno, el tema de la oficina es que yo quiero rendir los homenajes. Con todo el patrón de respeto. Yo sé que es útil y es legítimo, claro, que cuando lo pensamos que es. Yo lo respeto a todos. Pero ese país está sufrido, yo lo conozco. Conozco su capital, conozco algunos de sus costados. Y conozco la tragedia de su comercio y de la masa consumidora de ese gran país. Un país que los chilenos y muchos, latinoamericanos, iban a buscar trabajo, profesional, a los colegios, universidades, de todo tipo de los ciudadanos, país. Ahora no hay que ir para allá, es un privilegio. Hoy día, hoy día, hoy día, desde que deje de sufrimiento. Yo le conté a esto, de la Federación de Canadá, de Comercio, del país que me estoy hablando. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, sé corrección. Porque los aviones, muchas viñas, ya no quieren entrar aquí. Muchos no quieren entrar aquí. En fin. Y yo diría, para nosotros, ¿qué es lo más? Yo creo que estos dirigentes, ustedes han pensado que suerte voy a enfermar el equipo. Y yo lo que dije, seguramente, que nos viniera a contar la suerte de miles y miles de comerciantes. Porque había un alto desempleo, porque había un gran desabastecimiento. ¿Vale? Y, gente, les vuelvo a decir, Chile, para los que no lo saben, lo digo con conocimiento de causa y es bueno decir las cosas. Chile está presidiendo a muchos mirantes. Pero los que llegan de ese país son gente muy culta. Y hay gente que me cuenta, hay gente que me cuenta a mí, y, oye, muchas veces, anoche decía el presidente de la Cámara de Vida del Mar, que ustedes lo conocieron, que les dio la bienvenida, me dijo, mire, yo le digo, tengo cuatro personas. Dice, oye, qué gente más culta, responsable y trabajadora. Con mucha pena. Y aunque estemos, a mí le digo que son los tanques, yo quiero rendirle homenaje al comercio de la lista y turismo de la gran República de Venezuela. Aplausos. 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 Aplausos.